El Galeón Español El Galeón Español es un imperdible del Carrete Nacional. Pero no es una canción chilena, como casi todas las canciones tropicales que se bailan en Chile. ¿Será porque no tenemos trópico o porque no tuvimos influencia musical negra? ¿O porque derechamente nuestro baile nacional es tan difícil de aprender que tuvimos que importar ritmos más calientes y sabrosones? Por lo que sea, desde los años 40, los chilenos hemos recibido con placer y pasión casi todos los ritmos tropicales que nos han llegado. Y mejor que eso, hemos empezado a hacer y arreglar nuestras canciones tropicales. Ese es el catálogo que vamos a revisar hoy día. Vamos a viajar de parrilladas a discoteques recorriendo la música tropical chilena. Y sobre todo la cumbia, la reina de los ritmos, que chilenizó con maestría una banda que se hizo llamar Sonora, la Sonora Palacio. Yo primero fui violín, fui del conservatorio nacional de la Universidad de Chile. Pero a mí me gustaba la música tropical realmente. Años atrás estuvo la guambalí, los peniques, los caribes, el ritmo de juventud. ¿Tú admirabas? ¿Almirador? Incluso cuando niño con violín tocaba, interpretaban los temas de ellos. Entonces, incluso yo una vez y mandé una canción, se la mandé a los peniques. Y yo escribí, hice la pauta y le mandé un tema, que se llama Baila conmigo. ¿Y qué pasó con eso? No me dieron bola porque imagino que eso era lógico. ¿Y por qué se decidieron dentro del género tropical por la cumbia? Lo que pasa es que yo cuando creí esto, vi que la gente, el chileno baila muy sencillo. ¿Cómo lo hago? Entonces, empecé con el piano. El piano empieza así para que suene más sencillito el piano. De ahí nació entonces. ¡Viene! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Aquí por ejemplo, generalmente yo la pongo, sobre todo el día viernes y sábado. Por ejemplo, tres de la mañana, dos y media pueden ser, o cuatro de la mañana. Generalmente a veces no hay nadie. Entonces con mis compañeros aburrimos. Me hace tanto de ver televisión, ya que uno que te aburra. Entonces quería escuchar música. ¿Y qué es lo que escuchamos? ¡Cumbia! Uno ha pasado tanto, ha caminado tanto, ha recorrido tanto. Y yo pienso que esa canción la hicieron, yo pienso que la hicieron pa' eso. Para la persona que ha recorrido harto. Que le gusta caminar, que le gusta su trabajo. Que se cansa y que vuelva a pararse. Y yo pienso que esa canción está pero pegada para la persona de fuerza. Creo que es lindo. Tú estáis sentado y estáis aburrido, ¿cachai? Y te dibujas un tema de la sola palanza. Y lo primero que haces es que escucháis las trompetas. ¿Cachai? Ah, mira esta muerte te va re, bailé uno. Y lo salí a bailar. O sea, aunque no tengáis ni idea cómo se baila, pero lo bailáis. Y le rico escuchar, le viene que tú no la bailarías. ¿O no? Sí. En los años 40 llegaron a Chile los ritmos tropicales de la mano de orquestas extranjeras. El chachachá, la rumba, el mambo y la huaracha reinaron hasta que en los 60 llegó de Colombia un ritmo que los desplazó a todos. La cumbia, que en poco tiempo tuvo sus versiones locales. ¿Cuál fue el primer disco que grabó La Sonora, Marti? El primer disco fue Explosión en Cumbia. Mágicamente apareció. Explosión en Cumbia. Esto fue en el año 66, más o menos, 65, no me acuerdo. Lástima que nos ponían las fechas de los discos. Este disco en comienzo se llama Cumbias Coléricas. Entonces estaba el tiempo de los coléricos. Estaba el rock en Chile. Entonces, ¿qué sucede? Que éramos coléricos, andamos a las fiestas. Entonces, antes de salir del disco, teníamos un amigo, Nelson Navarro. Y él hizo un tema pidiendo, por favor, al señor Charles de Gaulle, que iba a lanzar la bomba atómica en el Pacífico. Y todo el mundo estaba en contra. Entonces, solicitando, hizo una cumbia que se llamó La Bombita de Gaulle. Y esa parte dice, no, 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 decíamos, oui, 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 oui. Dice, por favor, de Gaulle. Por favor, de Gaulle, no hagas ese daño, que yo quiero bailar cumbia cuando llegue el fin del año. No, 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 oui, 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 oui. En mí, el amor a la cumbia surge por la Sonora Palacios, porque yo era muy niñito, niñito. En mi casa, cuando hacían fiestas, yo ponía los discos de la Sonora Palacios. Bueno, nunca pensé que ya estaban acá, integrando esta, gracias, esta gran orquesta, como de Sonora Palacios. Oye, pero qué bonito, o sea, pasaste de fanático a integrante. Ah, a ser integrante, claro. La, 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 la. Siempre fui desde niñito fanático de la Sonora Palacios. Incluso, cuando tenía más o menos 12 años, fui a un programa que se llamaba Éxito, que estaba en Canal 13. Y vi a Don Marti, le dije, Don Marti, ¿me puede dar su autógrafo? Y me lo dio con lápiz mina, porque no tenía lápiz pasta. Y yo le dije, ojalá algún día esté acá, y estoy acá. Fui a probarme, llegué a la audición, y lo típico, llegué a Don Marti, bueno, Don Marti, cualquier cosa lo llamo. Ustedes saben, después lo llamo. Pasó como dos días, tres días, me dijo, lo voy a llamar. No, le dije, ¿cómo lo va a llamar si es tan malo? No, 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 no. Ese cóctel de bronces, percusión y teclados, que conocemos como Sonora, y que inventó Marti Palacios, es la primera forma con la que se hace cumbia en Chile. Hoy es el paisaje por excelencia de parrilladas y locales nocturnos. Y en su seno ha nacido más de alguna canción nacional, como Los Domingos o La Peineta. Bueno, hay una supuesta polémica, no se sabe si se llama Los Domingos o La Peineta. ¿Ese tema? Sí, sí, Los Domingos se llama, realmente Los Domingos. Eso lo grabamos entre los primeros discos nosotros. Y bueno, el Quique le puso La Peineta. Cuando él tenía un programa, Cóctel, nos pidieron que fuéramos a tocar ese programa. Y dijo, pero toquen La Peineta, que me gusta mucho, ese muchachita mucho de La Peineta. Entonces, cada vez que me dice, mira, me gusta La Peineta. Y empezó a cantarlo, hasta lo grabó también. Que va, sí. Muchachita, muchachita, La Peineta, cualita, el pelo, todos pa' misa. El mañuelo colorado, no te atongas, porque en la iglesia se santa lisa. Un paseo, eso es por la plaza, para dar la puerta al carro a ver qué pasa. Una y otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una y otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos, feliz de San Antonio, que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos, feliz de San Antonio, que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. ¡Viene! ¡Ai, que ríe! La cumbia cumpleaños, pero su ritmo se contagia a las nueve generaciones. Y en ese rastre hay otra sonora que literalmente lleva la batuta, una sonora que ha grabado con Chancho en Piedra, Quique Neira, Joe Vasconcelos y Álvaro Enríquez, y que ha llevado las cumbias de las parrilladas a las discotecas, la sonora que encabeza el señor Tommy Ray. Tommy, ¿cuándo nace la sonora de Tommy Ray? ¿Cuándo y cómo? Bueno, la sonora de Tommy Ray nació de la separación de cinco integrantes de la Sonora Palacios. En el año 82 nos separamos, el pianista, la guitarra, bajo, la primera trompeta y el cantante. Bueno, hubo un problema, como en todos los grupos y ya no vale la pena recordar esas cosas. Tommy Ray, ¿por qué el nombre Tommy Ray? Mucha gente no sabe, pensaban que yo me llamaba Tomás Reyes, es lo más lógico, Tomás Reyes, y Tommy Ray. Pero esto viene desde que yo empecé la música con una orquesta muy antigua que se llamaba Los Peniques. El director me puso Tony Ray. Después yo me lo cambié con el tiempo, me puse Tommy y con dos M. Pero de ahí viene Tommy Ray, no tiene nada que ver con mi nombre verdadero, porque mi nombre es Patricio Zullo. Vamos a cantar a ver, se acuerdan de la letra. Todos cantan. Oye, hay algunas canciones que les tengo que preguntar la historia detrás de la canción. Daniela. Daniela fue el primer tema que grabamos de la zona de Tommy Ray, cuando partimos, en el año 82. Empecé a buscar y de repente cuando escuché este tema, me gustó mucho. Es un tema pero muy bueno, porque siempre que lo tocamos, la gente grita y lo reconoce inmediatamente. Aunque me duela, te cae a la mierda. Aunque me duela, te cae a la mierda. Si no me quieres, no me caso con ella. Aunque me duela, te cae a la mierda. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, te cae a la mierda. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Tommy, ¿por qué será que la cumbia es sinónimo de fiestoca y a pasarlo bien? ¿Por qué crees tú? Bueno, yo creo que la música tropical en general siempre ha sido sinónimo de fiesta. Y la cumbia, con mayor razón, porque la cumbia tiene algo que le gusta a mucha gente que es muy sencilla. Yo lo personal considero que la cumbia de alegría te mantiene la fiesta, el ánimo. La gente se vuelve loca, loca hermana. Porque es buenita, porque la cumbia tiene un ritmo que uno la puede bailar a su manera. Y si no hay cumbia en un matrimonio, no es matrimonio, ¿cachai o no? Porque tenemos cumbia para bailar. No le importa que la gente le está mirando, le pone color a la manera de uno. Como la cumbia es parte tan tradicional de Chile, es como un segundo baile nacional, si todos lo reconocen. Porque esto traspasó a muchas orquestas más. El estilo de tocar de la zona de palacios y qué sé yo. Ahora después salió en varios conjuntos también con otro tipo de cumbia chilena, que hay que destacar los Viking 5, por ejemplo, con guitarras eléctricas. Si la cumbia se adaptó al clima chileno, la verdad es que se acomoda a cualquier cosa. Gracias a eso, este ritmo se reinventa en cualquier parte del país. Y es así como nació la segunda forma de hacer cumbia en Chile. La inventaron en 1970 en Coquimbo, los Viking 5. que ven, de buena aventura. Viking 5 rompe un poco los esquemas por el año 69, 68, cuando se forma la agrupación de una manera muy humilde. No tenían trompeta, viento, porque evidentemente sus instrumentos son caros. Entonces tienen la idea de reemplazar los vientos por guitarra. Y sale un sonido como entre rockeros, entre cumbia, una cosa extraña, una cosa rara. Y eso lo toma bien la juventud. Ustedes son los herederos naturales de su padre, el Chagua fundador del grupo. Pero ¿de dónde sienten que se gestó en él el amor a la cumbia? Mi papá nació aquí en Ovalle, y después ellos se fueron mucho tiempo al norte. Y en el norte se escuchaba tropical. Ahí se crió mi papá y ahí recibe los primeros indicios de la cumbia. Los cantantes y fundadores, Chagua Núñez, un gran amigo, él buscó en vida a su reemplazante. Él buscó a Pedro Barrasa que nos acompaña acá. Yo trabajo en la empresa de los niños, en la empresa de muebles. Tenemos muebles para vender por si acaso, si alguien te interesa. Hay cómoda, cabrón. Está igual que el Chagua, está igual que el Chagua. Amigos y amigos, hay canciones que nacen del corazón. Los Vikings 5 hicieron una canción para nuestro gran amigo, el Chagua Núñez. El homenaje al Chagua con los Vikings 5. Te conocí cuando era yo, muy jovencito. Desde que aprendí a querer el amor, siga todo todito. Yo del Chagua fui amigo de que yo tenía 14 años. Yo lo conocí a él cuando los Vikings 5 realmente se iniciaron. Yo no cantaba cumbias. La cumbia yo la empecé a amar con él. Me enseñó muchas cosas. Fue mi amigo. Fue mi padre. El momento para comenzar. Chagua nunca olvidaré. Chagua todo el tiempo aquí. Chagua nunca olvidaré. Chagua todo el tiempo aquí. Tenemos también esta noche a una gran persona que para los Vikings 5 significa la verdad mucho, puesto que nos entregó la mayor canción, la más grande que se ha escrito, que es Un Año Más. Un Año Más es un clásico que nació en Coquimbo y cuya primera grabación fue realizada por los Vikings 5 en 1976. Su autor es Hernán Gallardo, que vive en un sencillo barrio del puerto y que en una paradoja que solo se puede producir en la cumbia chilena, compuso esta festiva canción en un momento de tristeza. Yo le voy a pedir un fuerte aplauso para el señor Hernán Gallardo Pavés. ¡El aplauso muchachos! Yo lo hice por amor al arte, por, digamos, no con fines de lucro. Estaba con una tristeza en el alma por la muerte de mis padres y me sentía solo y triste. Tal vez por la fecha, porque mucha gente a fin de año se siente triste, sola a veces, y otros quieren no alegrarse. Por eso el tema tiene una segunda parte que ya en tono mayor, que dice son 15, son 20, son 30. No importa los años que tienes. Y esta canción dice, así muchachos. Un año más que se va, un año más, ¿cuánto se han ido? Un año más que más ha, si has gozado, también has cumplido, si has llorado, también has reído. Un año más que más ha, cuando se han ido. Hola, soy chocos. Son 15, son 40, 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 son 40. No importa los años que tienes. Es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 40, son 40, son 40, son 40, son 40, son 40, son 40. Un año más que no hasta cuando sea tiempo Bonito porque las nuevas generaciones no van a conocer nunca al autor Pero se va a decir que el tema fue famoso O el autor también era un pianista de provincia De Coquimbo De Coquimbo soy El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Estaba el orangután comiéndose una banana Estaba el orangután comiéndose una banana Y pasó la orangutana meciéndose en una diana Vacilón, qué rico el vacilón Cha, 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 qué rico el cha, cha, cha A la prieta hay que darle cariño A la china tremendo apretón A la rubia hay que darle un besito Era la piragua de Guillermo Curiño Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua Viquito, viquito bueno Viquito, viejo lolero Viquito, viquito bueno Viquito, viejo calciero Viquito, viejo calciero Yo no sé vivir sin ti La bendito de mis pueblos, me pudo pa' Macondo Pero nadie da razón, ¿dónde que se queda Macondo? Todos cantan Macondo, Macondo, Macondo El otro pilar de nuestra cumbia chilena es el fabuloso combo de José Arturo Yolito Un baterista que comenzó como tal en la célebre orquesta Ritmo Juventud de los años 50 En los 50, 60, 70 había tantos centros de baile para todos los niveles sociales La gente más popular que no tenía los medios Pues salía igual y se divertía, pero se divertía en el Rosidad, en las buates, en las quintas de recreo Y la gente de más poder económica pues estaba en el centro ¿Dónde? En el Warlock, en el Goyesca, en los hoteles, sí, tiene mucha razón Donde había orquestas estables, venían los mejores artistas Era una cosa pero impagable Se celebraba el Día de la Música, el Día del Músico, el 22 de noviembre, el Día de Santa Cecilia Donde todos los artistas se cuadraban con los músicos Si bien los chilenos no somos muy flexibles a la hora de bailar la cumbia En el momento de tocarla pasa exactamente lo contrario No hay dogmas Yolito combina algo de orquesta, algo de sonora y algo de banda a lo viking Así crea la tercera forma de cumbia la chilena, el combo Tu última producción que se llama Vivito y Coleando Muy real ese nombre Absolutamente, un tema que creó mi hijo Bruno Muy talentoso, junto con Marcelo Y claro, porque a mí me vino un cáncer aquí al esternón Y bueno, la verdad es que pudiera haberme ido para... Para el otro licho Para el otro licho ¡Momentito, momentito que todavía estoy acá! ¡Vamos devolviendo el arraúz! ¡Y flores! ¡Miren que volví! Pero soporté absolutamente la enfermedad hasta el día de hoy Soy un hombre muy agradecido de todo el cariño que he recibido Muy agradecido Creo que voy a partir de este mundo y a lo mejor no voy a alcanzar a hacer todo lo que yo quiera hacer Sin embargo, he cumplido un anhelo que hacía muchos años que lo tenía Y no hace más de seis meses que lo he logrado cumplir Y estoy muy arrepentido de no haberlo hecho antes Estas son las pequeñas cosas que a uno le dan ganas de seguir viviendo Bueno, estimado señor, soy la mamá de Kevin Y me da mucho gusto saber quién es el padrino de mi hijo Usted es una persona que se merece todo mi respeto y admiración Bueno, pasaré a contarle cómo recibió Kevin su regalo Sabe, me habría gustado haber grabado ese momento La expresión de su carita y el brillo de sus ojos Sabía pleno de alegría y de emoción Muchas bendiciones para usted, su esposa y toda su familia Y que Dios les guarde y les cuide siempre Se despiden atentamente Kevin y María Y mira qué hermoso el dibujo Si te vas de mí Con otro querer Si vas a dejarme Vete de una vez Pero no te olvides que aquí Estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, que te parte un rayo Que te bate un carro y te atropelle un tren ¡Chau, el tren! Bueno, la música tropical nunca ha desaparecido del gusto del público Siempre ha gustado Y es muy alegre La verdad es que la música tropical es muy alegre Y el chileno se acomoda para bailarla Ahora, que la baile bien Pero he acertado decir que dentro de toda esta gama de música tropical Que se presentó en alguna época En la que sobrevivió realmente y ganó ¿Es la cumbia? Yo creo que así es La cumbia ha pasado a ser parte de nuestro folklor Es una propuesta muy chilena Muy chilena Todo mi rey y la señora Palacio Yolito y su combo Pachuco y la cubanacán Y qué sé yo cuánto conjunto Los vikings Los vikings cinco Que se puede decir entonces que nosotros tenemos Tenemos identidad tropical Identidad tropical en el aspecto de que hicimos una cumbia chilena En los años 90 la música tropical chilena recibió un remesón Una nueva cumbia Una cumbia electrónica Un ritmo llegado del otro lado de la cordillera Que le traía su look Traía taco alto Le traía gel Le traía su pasito de baile Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche ¿Se acuerdan? El sound Atrevido y popular Que aún hoy sigue vigente de distintas formas Y que nosotros empezamos a conocer Cuando un cantante Llegó a Calama Venido de Jujuy, Argentina Este señor era Adrián César Chaupier O simplemente Adrián y sus dados negros Yo tengo el cantante ideal Es una mezcla entre El Illoapo y Luis Miguel Pero tiene un tremendo éxito Se llama Adrián y los dados negros Deme un aplauso ¿Cómo reaccionaron los chilenos en tu primer viaje? La verdad fue un recibimiento inolvidable En Calama Me acuerdo Un 22 y 23 de marzo Era aniversario de Calama Y yo creo que por día Habían unas 50 mil personas Entonces yo me quedé al mirado Pensé que estaba en Argentina Porque allá yo ya acostumbrado a cantar En el estadio de Boca Juniors Estadio de Independiente En el Luna Park Sobre todo en Córdoba En Jujuy En mi tierra Y finalmente me quedé con Chile Porque vi que aquí Realmente le dan bola A lo que a la artista A la artista nacional El chileno es muy especial Si te aceptan Vamos para adelante Pero si te rechazan Tienes que volverte Quiero que me cuentes un poco Sobre tarjetización Este tema lo encontré en Mendoza En una gira por el año 80 Escuché a un grupo de lejos A cantar de tarjetita de invitación Y me gustó La verdad que fue un gol Pero medio a medio Y la verdad que Es mi caballito de batalla Cualquier cumbia De Adrián La puede tocar cualquier grupo Pero si es de la voz de Adrián En vivo Como lo estamos ahora En vivo hay otra cosa Este es el autógrafo de Adrián Antes de salir a cantar el hombre Ven abonosamente los autógrafos Ahí viene, ahí viene Ahí viene ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Grande, grande Adrián! Con los bolinos, ¿no? ¡Vamos! 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 Me dejaste por el rubio De un tremendo billeto Adrián es el que trae este sonido Desde Argentina Y que en Chile todos conocimos como Sound Pero él no se considera Parte de ese fenómeno Porque el sound En realidad Es un invento De este lado de la cordillera Cuando tú viniste ya ¿Sistía el sound como tal? No, no Lo mío no es música sound Música sound Es netamente chilena Es un invento hermoso Que se mandaron los cabros De grupo Alegría Pero quien lo formalizaron Y lo hicieron Este Un poco más moderno Y más famoso Fueron los Americans Y capaz que ellos no lo bailaron Pero cuando hay un baile Que a mí me gusta Que ellos lo hacen tradicional ¿Ves? ¡Sale! ¡Sale! Le acompañamos aquí en la radio Serrano de Maripilla Contra nosotros de Icarco Carnes Allí encuentra Pernil Mano Cerdo A 8.98 el kilo Patitas de cerdo A 298 el kilo A la Javiera le gustaron las patitas Las patitas de cerdo A 298 el kilo Saludamos a Javiera Parra Le saludamos a usted ¿Cómo está? Buenos días Muchas gracias Estamos honradísimos De estar aquí en Radio Serrano Y vamos a hablar En esta ocasión De una moda Que fue muy cotizada En nuestro país Hablamos del estilo sound Del ritmo sound Javiera Parra Tenemos un invitado de lujo Para hablar de este tema Y el invitado estrella de hoy Es Cachito Que es el líder vocalista De American Sound Todo el mundo recordará Sí, todavía Y todavía está Ahora con más fuerza todavía Porque está de vuelta American Sound Está de vuelta American Sound Miren usted Ah, qué gran noticia En el caso tuyo Yo te quería preguntar ¿Qué hacías tú Antes de ser un cantante sound? Hacía hartas cosas Aparte de ser ayudante de cocina ¿Trabajaste? De alguna vez Fui jornalero Mira tú Entonces, de alguna forma ¿No cantaba en ese tiempo? No, cantaba Pero cantaba en la construcción Etcétera En la cocina Cuando me mandaron a hacer algo Yo, mi papá Cantaba bolero Entonces, igual Como que estaba influido por eso De chico Verlo al cantar Como Lucho Barre Al doble Lucho Barre Cantaba los trenes Y cantaba con un cachito Entonces, la única canción Que se sabía Era Cachito 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 mío Y entonces Ya, ¿sabes qué? Te vamos a presentarte como cachito Cachito fue parte de The Latin Sound Pero hace un par de años Volvió a American La legendaria banda Que se presenta regularmente En Santiago Aunque ya sin Los inolvidables atuendos Las botas con plataforma Y el pelo largo Hemos cambiado look Han desaparecido los pelos Nos hemos cortado la charla Las poleras con su logotipo Y el supermante La botella basura La polera supermante Como decíamos Eso era parte del sello Que nos exigía Una parte escénica Un poco llamativa Para poder fusionarlo Con lo que era El audio Del sonido del grupo Había quedado una imagen Pero ya Ahora tomamos la decisión De nosotros solos Oye, pero de haber sido Trasmática Esa corta de pelo Después de años Dime que hablar Que bien que he escuchado Yo, ah, tengo mi carnet En mi caso fue Mira, te veo hecho el carnet, ¿no? ¿Queréis ver el carnet? Esta es la parte La parte más traumática De mi vida ¿Qué te pasa? No, 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 no Mira Así estaba Antes de Llegar Oye, cachito Oye, cachito Una tarde de la tarde de invierno Nosotros estábamos La nueva generación Faltaba un gisto O sea, teníamos muchos temas Que hablaban obviamente Del amor y del desamor Lo típico Pero faltaba algo como lúdico Para el público Como para enganchar Entonces llega Luis Salina Que es un compositor argentino Y nos presenta La propuesta Mira, este es un tema Bien juguetón Hay que darle onda Nosotros lo tocábamos así Y nada Y surgió lo que nadie se imaginó O sea, Víctor le dio Le dio una interpretación Tremenda Y anduvo bastante bien Y de hecho Varios grupos también la grabaron ¿Los puedo interrumpir? Sí Que necesito que hagamos Una pausa musical Ah, necesito una pausa Que vayamos a escuchar En vivo y en directo Haciendo el amor Aquí en Radio Serrano Lo escuchamos Bien Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Estás en Radio Serrano Una música Una música que me encanta a mí Sube el ánimo Nosotros cuando estamos Por ejemplo Cortando ahí la frambuesa Con mis amigas Lo pasamos súper bien Sube el ánimo Nos reímos Bailamos aparte Así que Bonitos recuerdos Ayudamos a pasar el tiempo Eso es importante Un besito para usted María Y muchas gracias por el llamado Un besito grande Chau ¿Cómo recordás tú Esa época que fue boom Realmente? Bonito Inolvidable Estábamos tocando en el monumental Ex capolicano Y estábamos ahí Estábamos pero genial Ahí todos Embalados con la onda Con la adrenalina Y de repente Estábamos El último tema Haciendo el amor Haciendo el amor Nos vamos a despedir Con el último tema Y de repente Ya estábamos En la mitad del tema Y de repente Vimos un compadre Que sube a una mina Así bien Rocío Marengo Y la mina Se saca el peto Y se pone a bailar Así con la tanguita ¿Ya? Pero estábamos terminando El tema Y se saca todo Se quedó desnuda Y acá decía American Sound Ah Fanática American Y el otro Sound Fanática American Sound American Sound Le voy a dar el permiso A Javiera A Javiera Parra Que está con nosotros En esta mañana También a Nuestro amigo Cachito Que está por acá De American Sound Para ir a un Intermedio musical ¿Les parece? Genial me parece ¿Con qué nos vamos a ir primero? Con American Sound No, tenemos Después viene Tenemos a Hechizo ¿Y se acuerdan de la temporera? Que tema Un clásico Un temazo Un hit Un verdadero hit Estamos preparados ya Vamos adelante con el tema Otro grupo que nació En el apogeo del Sound Es Hechizo Cultores de la cumbia romántica Ellos son hoy La banda más importante De este género en Chile Y su gran canción Es un tema social La temporera Para el programa Canción Nacional Con mucho cariño El grupo Hechizo La temporera Dejo su hogar Y ahí en su tierra Y ahí en su tierra Arjana Llora un niño Que le extraña Temporera Tienes que trabajar Duro la tierra Para cosechar Ay, temporera Tienes que luchar Pa' que mañana Vuelvas al hogar Junto a los tuyos Temporera Que haya lejos Temporera Un niño Pequeño espera Su madre La temporera Pa' que le quieras Ella es temporera Ella vibra con la canción Que ustedes compusieron Y queríamos presentársela Ahí está el casete Se lo van a tener Que puro firmarse El casete de hechizo Me lo regaló Mi hijo mayor Cuanto recién salió La canción de la temporera Me lo regaló Mi niño Pa' el día de la madre Que fue el mejor regalo Que pude haber recibido ¿Por qué? Porque con este casete Me identifico Que yo trabajo Como temporera Y la canción La tiene el grupo hechizo Cuando componemos Si nosotros logramos Que una persona Se emocione Y se identifique Con esa canción Ya estamos contentos En el caso puntual De la temporera Por ejemplo Acá es un tema social Muy presente En todo Chile Diría yo Y lo que más Ella de menos Cuando uno sale Para afuera Es la familia Porque uno deja todo A cambio de nada Uno no sabe Si le va a ir bien Si le va a ir mal Si va a ganar monedita O va a llegar peor Entonces son cosas Que de repente A nosotros nos hacen falta En realidad Me sentí bien identificada Con la canción de la temporera Muchas veces Nos hemos topado Con gente Que nos para Que nos pide un autógrafo Nos felicita Sobre todo Por hacer esa canción Por dedicarnos Por dedicarnos La música A nosotros Y también Por mantenernos juntos ¿Cómo le gustaría Usted ser recordado Dentro de la música nacional? A nosotros Nos gustaría Ser recordado Como una banda Una agrupación De músicos Que aportó algo Al movimiento O a nuestra música Acá En definitiva Creo que de alguna forma Lo estamos logrando Con el tema De la temporera Por ejemplo Que yo pienso Que ya va a pasar Va a quedar en la historia Entre los clásicos Queríamos hacer una mezcla Entre lo que es La alegría de la cumbia Lo que es bailar Pasarla bien Mezclarlo con un poquitito Romanticismo Y juntar Esa es una estrategia De Grupo Hechizo Yo creo El tropical romántico Se va a saber Juntar lo que es Más romántico Con lo bailable Para algunos Música muy popular Muy de población Quizás Pero para mí Es absolutamente respetable Por eso Que le hincamos El diente a ella Nosotros queremos Hacer música Que llegue a la gente Y como te decía recién Que ojalá Se identifique Con ella Y que suena Este ritmo diferente Muchos creen Que el ritmo tropical Que más pega en la juventud Es el reggaetón Porque además Goza de una enorme Difusión radial Y televisiva Pero hay otro fenómeno Que es como El lado B de esto Y que se ha servido De un medio Mucho más barato Y transversal Internet Sobre todo En el sitio LaCulturaDelPueblo.cl He aquí La sensualidad El humor Y la economía De la nuevísima Cumbia Villera Nosotros Cuando empezamos Con la cultura del pueblo Empezamos con un portal Básicamente Con cumbia nacional Cumbia nortina Lo que había Hace un año y tanto Más o menos Y de repente Nos fuimos dando cuenta Que gente empezaba allá A pedir lo que era Cumbia Villera Que cambiara un poco El formato de la página Y que abriéramos las puertas A la cumbia Que estaba entrando con fuerza ¿De dónde viene la palabra Villera? ¿Por qué cumbia Villera? La cumbia Villera Quiere decir que Se hizo en las villas Humildes de la República De la Sandina Argentina Es una cumbia Que es callejera Que es de la esquina Que es de la calle Que es palpable Que habla de las cosas reales De ahí Del momento Yo te digo En Punta Arena Escuchan cumbia Villera Temuco, Gonzondo, Valivia Puerto Montt, Concepción, Lota, Coronel Talca, Linares Lo que te nombre O sea Todas las poblaciones Están consumiendo Esta nueva cumbia Juvenil, popular Y cumbia directa Con los super cumbieros Escuchando la canción La Golosa Loca, loca Así te llaman los guachos Por sentarte tanto Hay que cola que tienes Que sabroso lo mueves Eres rica y golosa Aguja como ninguna Te vuelve loca el copete Triple X total Guacho si quieres comer Llévala a un motel Guacho si quieres gozar Hacela acabar Guacho si quieres comer Llévala a un motel Guacho si quieres gozar Hacela acabar Y así nos vamos Cantando y bailando Loco Con el ritmo ¿Y senten que Que tienen Una responsabilidad O lo están haciendo Así Para vacilar nomás? De primera Lo tomamos como un vacilón Pero después ya Nos dimos cuenta Que ese vacilón Tomó fuerza Tomó cuerpo Lo que pasa es que Diquémonos compadres Que estemos tiempo en esto Ya empezamos a recorrer Poblaciones Escucharle de los Custos de los cabros Así Y otra hermano Así que Ay me pasó la media Volar No sé qué O sea que pasó Uy la me peleé con mi Mimino Así que chas Así van las bolas La gente Siempre siente como Identificada con las letras Nosotros Entonces por eso Que de repente Si se muere eso Yo creo que moriríamos Nosotros Porque ¿De dónde vamos a sacar letras? Y esa es la cumbia Hay un tema Que se llama El chimbombo Habla de Un lobo Que quiere toda la noche Vacilar Toda la noche Fumar Querer una fiesta Agarrarse una mina Pegarse su bolvito Y que traigan Los chimbombos Cachai Vengan Los botellones Los botellones Cuatrocientos pesos De ron Y bailen Con los guayos Y el lobo Que se cura Coopera pulento O sea Tú vas con tu mina Si te curaste Vienes con tu mina ¿Cachai? Toda la noche Quiero Tomar Toda la noche Quiero Fumar Y una vinita Voy a rescatar Porque esta noche Quiero transpirar Toda la noche Quiero tomar Toda la noche Quiero Fumar O sea La cumbia villera En vivo Hay que estar ahí Para poderla sentir Como es O sea La cumbia villera Nosotros Cuando subimos al escenario A tocar Y vimos la tremenda Mása Cinco mil Seis mil Personas O sea Uno se entrega Y al final Ni siente Como lo está haciendo Sino que uno está entregado A la gente Y hay gente O sea Hay gente Que te está esperando Fuera un gimnasio Así Que te ve el furgón Entrar a la ciudad Y van todos A verla volar Chuta Todo te sentias Y el corazón A mi Y te subias 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 Y te dejias Y empiezas A escuchar El chum 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 Loco Por la cumbia Loco Por el sexo Libramos De la ayuda No le compramos Cuentos Esta noche De fiesta Vino y cerveza No va a faltar Y con todos Los guachos De la cabeza Nos vamos a dar Y nos vamos Loco Y ahí nomás Para dar la bola La música tropical Tiene canciones Pero también Tiene ídolos Y uno de ellos De los más grandes Fue un fenómeno En 1986 Y no con una cumbia Sino que con otro ritmo Mami ¿Qué será Lo que quiere el negro? Los dejo Con el eterno Pachuco Cantante de la Orquesta Cubana Can Pachuco Bailarín Marca el paso Yeah Abusadora 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 Que dice Que debo y se fue También Que dice Que debo y se fue Abusadora Ahora ella quisiera volver Ahora ella quisiera volver Acá tenemos la Cubana Can De hace unos 30 años ¿Quiénes son los que rugen todavía En la Cubana Can Acá en la foto por ejemplo Este es el único que está aquí Que soy yo El pachuco está muerto Este está muerto Ya estoy muerto ya Y yo voy para allá No me imagino Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Ahora que quieres Que vuelva conmigo ¿Cuál es la diferencia Lo que realmente diferencia La Cubana Can De las otras orquestas? Bueno Que la orquesta Cubana Can Es una orquesta Que hace bailar la gente Y también le ofrece Un espectáculo Nosotros dijimos Bueno Hay muchas orquestas Que tocan cumbia Chachachato Hagamos algo distinto ¿Por qué no probamos con verengue? Abusadora 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 ¿Y quién es la verdadera abusadora? La verdadera abusadora Bueno Hay varias No Pero Lo importante Que queremos Que la niña Que está bailando ahí Que se sienta la abusadora Esa es la idea Esa es la idea principal Oye Cientificada Fíjate atrás Los que estaban de éxito En esa época Si Pues si estábamos viendo Y de hecho Hay un disco De Juan Azúa Solo El sonido de Juan Azúa Con una carátula Nake Si toca Puro temas así Melódicos Melódicos El sonido de Juan Azúa El sonido de Juan Azúa Pero mira la carátula Un par de botas Claro ¿Verdad que? Chachachá La cubanacán Fue fundada Por una pareja De hermanos Kiko Y Juan Azúa Este último Un personaje fundamental En la historia De la música chilena El sueño mío Era haber sido Futbolista profesional Tuve siempre Muy buenas calificaciones Era seleccionado Del colegio Pero me gustaba También a la vez Era muy ahí Para jugar Pool Billard Entonces me llevaba En recoletas Jugando billard Y se supondría Que yo le robaba Plata A mi mamá Y la jugó Al pool Y ahí A ella y a él Se le ocurrió Que yo tenía que internarme Y cuando tú te internas Allá Tienes dos posibilidades O Eres apto Para la música O pelas papas Ambos decidieron un día Para salir de un apuro Probar como cantante Al percusionista Roberto Fonseca Kiko quería preguntarte Porque yo sé Que tú tenías La anécdota De cómo Pachuco Se transformó En el cantante De la cubana canta En Aricas Salió el cantante Y el pianista Y no teníamos cantante Y Yo le dije al Pachuco Oye Pachuco Tú te sabes las letras Canta tú Mientras Y yo los dedos Mejando Oye pero ¿Cómo va a cantar Este huevo? Y cuando terminó esto Terminó Y me abrazó Me dijo Gracias por esta oportunidad Que me diste Y dice Para mí es lo mismo Para mí es guatón Es guatón Y después fue figura ¿Y qué significa Después de 29 años Venir por primera vez A la Quinta Vergara? Mira Pienso que es como Un regalo a Dios Por nuestro trabajo Por nuestro esfuerzo Que hemos tenido Tantos años Te digo La orquesta No viene a lucirse No, no, no Ni Pachuco tampoco Vine a mostrar Un trabajo Que ha hecho por años Era como un diamante En bruto Que estaba Y ahora lo estamos puliendo Una gran responsabilidad Reemplazar a un showman Como Pachuco ¿No? Sí, exactamente Para mí Una gran responsabilidad Pero Yo trabajé 20 años Con él Y bueno Cuando Pachuco Cayó Enferno Ya que no podía ir Algunas presentaciones Él Decidió Que podía seguir Cantando yo Si que Roberto Así de vez en cuando Iba con nosotros Pero te hizo El pase en vida En vida Fue un gran honor Empezar a un gran artista Como él Pero bueno Fueron 20 años También trabajando Junto a él Merecido Claro Que supone que me gané Un poquito Que sea el lugar Sé que Quieres que vuelva contigo Fueron que olvidarte Nunca he podido Que cuando se salúe Se anda para la playa ¡Bien! No hay duda De que los ritmos tropicales Son un poquito prestados Pero igual Cuando suena una cumbia Se nos van las patinas Y es que Aunque seamos australes Igual corre sangre Caliente con nuestras venas Quizás La cumbia no es chilena Pero Chile Es un país Profundamente Cumbianche Los chilenos Hemos importado No, no Y no Hemos recibido Un placer y pesquero El gallón español Es un interés Español Es una cosa Mucho A los chilenos Hemos Recibido Abrazos Abiertos Para ir a su barteras Y a tantas señeras Para de confesar El gallón español Llegando Una escena En el mar El gallón español Llegó Dejando una escena En el mar Al aire Su bandera Su estampa señera Tu mundo ha de conquistar Tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Su mundo ha de conquistar Al aire su bandera Su estampa señera Tu mundo ha de conquistar